Y ahora vamos con un problema, un problema que nos llega desde el campo. Tiene cierta complejidad, así que vamos a intentar explicárselo bien. Los agricultores para trabajar en el campo necesitan sus tractores. Tractores que necesitan llenar de gasóleo. Pues bien, normalmente y en muchas ocasiones, esto no lo hacen las gasolineras convencionales, sino que lo hacen en sus propias cooperativas. Así es, y ahora hay una nueva normativa que limita la cantidad de gasóleo que pueden repostar cada vez que lo hacen, algo que está generando malestar entre los agricultores. Y Manuel nos da todos los detalles. Rogelio, ¿ya no podéis echar más? No, ahora ya no se puede echar más. Tienes que hacer otra vez la gestión de poner la tarjeta y poner otros 74 litros. Este es el problema que os encontráis los agricultores, ¿no? Sí, claro, porque en tractores que caben 250 o 300 litros, tienes que hacer varias cargas. En vez de hacer una sola, como se podía hacer antes, ahora tienes que hacer varias recargas hasta que llegara a los litros que caben en el depósito. ¿Hemos echado 74 litros? ¿Qué tendrías que hacer ahora? Ahora otra vez, colgar la manguera, quitar la manguera, poner la tarjeta, me saca el ticket de antes, pongo la tarjeta, esta es una tarjeta de socio, pongo la tarjeta del gasol bonificado, y hago, pues, otra vez la misma gestión. Claro, y esto tendrías que hacerlo cuatro veces hasta llegar a... ...para llenar el depósito. Espere, por favor. Es un poco pesado. Un poco pesado, sí. ¿Y con esta normativa, qué se quiere conseguir? Pues, realmente no lo sabemos, porque las medidas de seguridad que tienen las gasolineras desatendidas son muy, muy completas. Tampoco no ha habido ningún caso que se haya escuchado de ninguna gasolera que haya tenido algún problema alguna vez por el tema de un derrame, porque si te sucede algo cuando estás repostando, lo primero sueltas el mando, después, si hay un incendio, se corta enseguida, te apartas y sueltas, se disparan los instintores de seguridad, no sé, tiene tantas medidas de seguridad, que yo no le veo un peligro como tal para poner una limitación de 75 litros. Pero, Angelio, ¿qué pasa ahora? Pues que me ha dado un problema la tarjeta y entonces tengo que volver a hacerlo otra vez. O sea que, como tengo que poner la tarjeta varias veces, es más fácil que te dé algún problema. Está cambiando el carácter, ¿eh? Te estás enfadando un poco. Sí, no, no me enfado, yo no me enfado. Paciencia hay que tener mucho. Pero hay que tener mucha paciencia, pero en la agricultura estamos acostumbrados a tener paciencia, ¿eh? Se falla la máquina, ya te veo con muchos tiques que se te vuelan por ahí. Sí, tenemos que llevar una carpeta para llevar todos los tiques también, porque, claro, tienes que coger cuatro o cinco tiques cada repostada. La verdad es que en este tipo de estaciones, las desatendidas, aunque hay por todo el territorio, en el tema de despoblación, en el tema de los pueblos, nos sirve especialmente. Porque aquí no tenemos una afluencia de público como puede haber en una capital. No tenemos la tirada de litros de venta como puede haber en una estación de una ciudad. Entonces, es un tipo de estación que da el servicio al pueblo, porque si esto cierra, en la gran mayoría de los pueblos, no hay otro punto donde pueda suministrarse, por lo menos nocturnamente. Aquí, por ejemplo, en Cretas, no hay ninguno. En otras poblaciones puede haber una gasolinera, pero diurna. En las zonas rurales, esto da un servicio increíble. Pasa cualquier emergencia por la noche y no tenemos dónde ir a repostar si no hubiera este tipo de estaciones. Claro, porque la gente de casa puede decir, si el problema es de seguridad, ¿por qué no ponen un gasolinero? Claro, lógicamente. Pero bueno, el problema del gasolinero es que, como te comentaba ahora, no tenemos la cantidad de litros de venta como puede tener una estación en una ciudad. Entonces, el poner un gasolinero, ¿qué pasaría? Serían tres, porque son tres turnos. Correcto, correcto. No es uno, serían tres. Y esto incurre en unos costes que ahora mismo no se podrían asumir. Con la nueva normativa, pues ya hemos tenido unos costes que pueden ser comprensibles por el tema de seguridad, pero este especialmente no hay razón de ser. Bueno, Rogelio, ¿te va a poder ver trabajar? Sí, hombre, ahora hemos terminado de repostar y nos vamos a trabajar. ¿Cuánto tardó más o menos? Pues no sé, hemos estado aquí casi un cuarto de hora. Bueno, tenemos que decir que para un trabajador el tiempo es oro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos al campo, ¿te parece? Muy bien. ¿Me puedo subir al trator contigo? Sí, sube. Rogelio, ¿usted cuántos años lleva trabajando en el campo? Bueno, llevo 20 años trabajando en el campo. ¿Lo ve ahora más fácil o más difícil que antes? Pues cada vez nos ponen más trabajas burocráticas, tanto los tontos en el gasoil, como el tema de PACS, el tema de control de todo, de insecticidas, de ITVs, cada vez más problemas. Por eso os molesta tanto esta última de repostaje. Claro, porque están diciendo que tienen que apoyar al medio rural y cada vez nos están poniendo más pegas. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el futuro lo veo regular, no digamos que muy bien.